Hola que tal amigos, muy buenos días, nuevamente CompuSeres trae un nuevo video, esta vez es un Samsung A325M, seguridad de, bueno trae el Android 12, vamos a tratar de sacarlo con Samfirm, a ver si nos da la opción de Test Mode, vamos a ver, aquí ya lo está detectando, vamos a darle Remove FRP, ok, el Test Mode ya lo tenemos, ok, es el asterisco gato, cero asterisco gato, y nos abre el Test Mode, aquí vamos a darle que ya lo tenemos abierto, ok, dice habilitando el ADB, vamos a ver, a ver si no nos marca error, ok, dice que ya está habilitando el ADB, dice ok, les recuerdo que este es el Samsung A325M, Android 12, ok, dice que no, vamos a ver, nueva seguridad, ok, vamos a ver si aquí no lo activa, ok, perfecto, nos salió los permisos, permitir para siempre, como les recuerdo es el Android 12, Samsung A325M, vamos a ver si está funcionando, con la nueva seguridad que sacó Samfirm en su versión 4.0, ok, ya se reinicio el teléfono, ok, aquí el desarrollador de Samfirm nos pide, a ver si queremos donar algo, so, for this moment, we don't want to be don't something, for the moment, ok, vamos a ver si quedó completamente desbloqueado, ya está iniciando el teléfono, la verdad ha sacado buenas actualizaciones esta herramienta de Samfirm, la mera verdad, buenísima herramienta, ya estoy iniciando el teléfono, ya estoy configurando, ya inició, entonces, queda comprobado señores, Samsung A325M, Android 12, con su nueva seguridad, parche de seguridad, está saliendo comprobado, les agradezco mucho, solamente les queda traer ese video, y que tengan un excelente lunes, Compucia les agradece, les recuerda que tenemos servicio remoto para todo el mundo, y renta de server solamente para Latinoamérica, Compucia les agradece, que tengan un excelente fin de semana, gracias.